¡Suscríbete al canal! Orgullo y prejuicio de Jane Auster Capítulo 29 La satisfacción de Collins por la invitación fue completa. El poder mostrar la amabilidad de su protectora ante sus admirados visitantes y hacerles ver su cortesía para con él y su esposa eran las cosas que más anhelaba. Y el que tan pronto se hubiese presentado la ocasión para ello era una prueba tan evidente de Lady Catherine que no sabía cómo elogiarla bastante. Confieso Dijo Que nada me habría sorprendido una invitación de su señoría para tomar el té el domingo y pasar la tarde en Rossings. Antes bien, conociendo su afabilidad, esperaba que aconteciese. Pero, ¿quién podía prever una atención como esta? ¿Quién habría imaginado que todos los de la casa seríamos invitados a comer allí tan inmediatamente después de vuestra llegada? Yo soy el menos asombrado de lo ocurrido. Replicó Sir William Ya que sé cómo se comportan los aristócratas debido a mi posición social. En la corte esos ejemplos no son raros. Todo ese día y la mañana siguiente apenas se habló de otra cosa que de la visita a Rossings. Collins fue instruyéndolos con cuidado acerca de lo que iban a ver para que la vista de tanto lujo, de tantos criados y de tanta espléndida comida no los sobrecogiese. Cuando las señoras se separaban para vestirse, dijo a Lizzie No te inquietes, querida prima, por lo que vayas a lucir. Lady Catherine está muy lejos de exigir de nosotros la elegancia que ostentan ella y su hija. Solo te recomendaría que te pusieras el mejor vestido que tengas. Eso es todo. Lady Catherine no te juzgará mal porque vayas vestida con sencillez. Le agrada que se le reserve la distinción correspondiente a su rango. Mientras se vestían, él se acercó dos o tres veces a las respectivas puertas recomendando prisa, pues Lady Catherine censuraba mucho tener que esperar para la comida. Tan elevadas noticias de su señoría y de su modo de ser habían asustado a Mary Lucas, poco hecha a los actos sociales, quien miraba su entrada en Rossings con tanto temor como su padre había experimentado cuando fue presentado en St. James. Como hacía buen tiempo, se tuvo la idea de dar un agradable paseo de media milla por el parque. Todo parque posee sus bellezas y sus perspectivas, y Liz y halló en aquel mucho que le agradó, aunque no le produjo tanto entusiasmo como esperaba Collins, cuando éste le hizo la relación del número de ventanas de la fachada de la casa y la cantidad que, en conjunto, le habían costado las vidrieras a Sir Lewis de Boer. Cuando subían por la escalinata hacia el vestíbulo, la excitación de Mary crecía por momentos y ni Sir William se encontraba tranquilo por completo. Lizzie conservaba la calma. Nada había oído de Lady Catherine que le revelase un talento extraordinario o la virtud de una santa, y estaba convencida de que no iba a deslumbrarse ante la majestad del dinero y del rango. Desde el vestíbulo de entrada, del que Collins hizo notar con entusiasmo las armoniosas proporciones y el delicado ornato, siguieron a los criados, a través de una antecámara, a la habitación donde Lady Catherine, su hija y la señora Jenkinson se encontraban. Su señoría, con gran amabilidad, se levantó para recibirlos, y como la señora Collins había acordado con su marido que ella se encargaría de las presentaciones, éstas se hicieron de manera conveniente, sin ninguna de las excusas y muestras de agradecimiento que él habría juzgado necesarias. A pesar de haber estado en St. James, Sir William quedó tan admirado de la grandiosidad de cuanto lo rodeaba, que apenas tuvo valor para hacer una gran reverencia. Tomó asiento sin decir palabra, y su hija, asustada y como fuera de sí, se sentó también en el borde de una silla sin saber a dónde mirar. Lizzie permanecía totalmente tranquila y observó con calma a las tres damas que tenía ante sí. Lady Catherine era muy alta y gruesa, de facciones fuertemente marcadas, que tal vez hubiesen sido bellas en sus tiempos. Su aire no era atrayente ni sus modales fueron, al recibirlos, propios para hacer olvidar a sus visitantes su inferior jerarquía. No la hacía imponente el silencio, pero lo que decía lo decía con tono tan autoritario que hacía resaltar su importancia, lo que hizo que Lizzie recordase al instante a Wickham y que comprobase que Lady Catherine era punto por punto como aquel la había retratado. Cuando, tras examinar a la madre, en cuyo aspecto y proceder, pronto descubrió semejanza con Darcy, volvió los ojos a la hija, casi se asombró tanto como Mary al ver que era tan delgada y menuda. Ni en la figura ni en el rostro había la menor semejanza entre las dos. La señorita de Bourne era pálida y enfermiza, sus facciones, aunque no ordinarias, insignificantes, y hablaba poco, excepto en voz baja con la señora Jenkinson, en cuyo aspecto nada había de notable que se hallaba siempre pendiente de ella. Tras permanecer sentadas unos minutos, fueron llevadas a una de las ventanas para admirar el paisaje, cuya belleza apuntó Collins informándoles amablemente Lady Catherine de que era mucho mejor en el verano. La comida fue ciertamente suculenta, y en ella se vieron todos los criados y toda la vajilla de plata que Collins había prometido, y, como probablemente había pronosticado, se sentó él a la cabecera de la mesa a requerimientos de su señoría, lo que hizo dando a entender que la vida no podía brindarle nada mejor. Trinchaba, comía y halagaba todo con deliciosa vivacidad, y cada plato era ponderado primero por él, y luego por Sir William, que se hallaba ya lo suficiente sereno para hacer el eco de cuanto decía su yerno, de tal modo que Lizzie se admiraba de que Lady Catherine pudiese soportarlos. Pero ésta parecía encantada con algunas expresiones de admiración, y sonreía graciosamente, en especial cuando algún plato resultaba novedad para aquellos. Los demás no conversaban mucho. Lizzie estaba dispuesta a hablar en cuanto se le diera oportunidad, pero se hallaba sentada entre Charlotte y la señorita de Bourne, la primera de las cuales se dedicaba a escuchar a Lady Catherine, en tanto que la segunda no soltó prenda en toda la comida. La señora Jenkinson se ocupaba sobre todo de vigilar la alimentación de la señorita de Bourne, invitándola a que tomase de algún otro plato y temiendo que estuviese indispuesta. Mary pensaba que debía callar, y los caballeros no hacían sino comer y expresar su admiración. Cuando las señoras regresaron al salón, poco hubo que hacer en él fuera de escuchar la charla de Lady Catherine, que duró sin descanso hasta que llegó el café, dando a conocer su opinión sobre toda clase de asuntos, de modo tan resuelto que revelaba cuán poco acostumbrada estaba a que se discutiesen sus juicios. Interrogó a Charlotte sobre los quehaceres domésticos y le dio infinidad de consejos para resolverlos, incluso la instruyó acerca del modo de cuidar las vacas y los pollos, y todo lo hizo de manera detallada y tono familiar. Lizzie notó que la gran señora aprovechaba cualquier ocasión para dar consejos a los demás. En los intérvalos de su conferencia con la señora Collins, dirigió varias preguntas a Mary y Lizzie, en especial a esta, de cuyas relaciones había menos, y de quien dijo a la señora Collins que era muchacha muy gentil y agradable. En diferentes ocasiones le preguntó cuántas hermanas tenía, si eran mayores o menores que ella, si alguna iba a casarse pronto, si eran guapas, si habían sido bien educadas, de qué talante era su padre y cuál había sido el apellido de soltera de su madre. A Lizzie le pareció una impertinencia aquella serie de preguntas, pero las contestó con toda corrección. Lady Catherine observó entonces, Me han informado que la propiedad de su padre pasará algún día el señor Collins. Por usted. Dijo volviéndose a Charlotte. Lo celebro, pero por lo demás, no veo motivo para vincular estados fuera de la línea femenina. En su momento, la familia de Sir Levins de Bourne no lo juzgó necesario. ¿Toca usted o canta, señorita Bennet? Un poco. ¡Ah! Entonces confío en que alguna vez tendremos el gusto de escucharla. Nuestro piano es excelente, probablemente superior al... Algún día lo probará usted. Y sus hermanas tocan y cantan una de ellas. ¿Por qué no han aprendido todas? Deberían haberlo hecho. Todas las señoritas Webb saben tocar. Y sus padres no poseen tan buenos ingresos como los de usted. ¿Dibujan ustedes? No, nada en absoluto. ¿Cómo? ¿Ninguna de ustedes? Ninguna. Es muy raro. Supongo que se deberá que no han tenido ocasión. Su madre debería haberlas llevado a la capital todas las primaveras para poder tener buenos maestros. Mi madre no se habría opuesto, pero mi padre odia Londres. ¿Las ha abandonado su institutriz? Nunca tuvimos institutriz. ¿Sin institutriz? ¿Cómo ha sido posible? Cinco hijas educadas en casa, ¡sin institutriz! Jamás oí nada semejante. Su madre ha debido de ser esclava de la educación de sus hijas. Lizzie, con dificultad, reprimió una sonrisa al asegurarle que la cosa no había sido así. Entonces, ¿Quién les enseñó? ¿Quién las cuidó? Sin institutriz, tuvieron que estar por completo abandonadas. En comparación con ciertas familias, creo que lo estábamos, pero a aquella de nosotras que deseó aprender, nunca le faltaron medios. Siempre se nos estimulaba a leer, y teníamos cuántos maestros eran precisos. Verdad es que quienes preferían estar ociosas podían estarlo. ¡Ah! ¡No hay duda! Pero eso se evita teniendo en casa una institutriz, y si yo hubiera conocido a su madre, le habría aconsejado con insistencia que tomase una. Siempre sostengo que en materia de educación nada se consigue sin instrucción sólida y ordenada, y sólo una institutriz puede darla. Es maravilloso ver las muchas familias a quienes he proporcionado medio de servirse de ellas. Siempre me agrada colocar bien a una joven. Lo he hecho con cuatro sobrinas de la señora Jenkinson, y el otro día recomendé a otra joven de quien por casualidad se me habló, y la familia está muy complacida con ella. La señorita Collins. ¿Le he dicho que estuvo ayer Lady Metcalf para darme las gracias? Tiene a la señorita Pop por un tesoro. Lady Catherine. Me dijo, me ha dado usted un tesoro. ¿Ha sido presentada en sociedad alguna de sus hermanas menores, señorita Bennet? Sí, señora, todas. ¿Todas? ¿Cómo? ¿Las cinco a la vez? Es muy singular. Y usted es la segunda. Las menores presentadas antes de que estén casadas las mayores. Sus hermanas menores deben ser muy jóvenes. Sí, la menor aún no ha cumplido 16 años. ¿Acaso sea demasiado joven para presentarla en sociedad? Pero, en realidad, señora, estimo que sería muy duro para las menores que careciesen de trato mundano y entretenimientos por el simple hecho de que las mayores no poseyesen medios o inclinación para casarse pronto. La última nacida tiene tanto derecho como la primera a los placeres de la juventud. Y demorarlos por ese motivo. Creo que eso no sería muy a propósito para promover el cariño fraternal ni la delicadeza de pensamientos. ¡A fe mía! Exclamó Lady Catherine. ¿Qué da usted sus opiniones de modo muy resuelto para ser tan joven? Haga el favor de decirme qué edad tiene. Con tres hermanas menores que yo y ya crecidas, replicó Lizzie con una sonrisa. Su señoría no esperará que lo confiese, ¿verdad? Lady Catherine pareció asombrarse de no recibir una respuesta directa, y Lizzie sospechó de sí misma que era la primera criatura que se había atrevido a replicar adecuadamente una impertinencia de tan aristocrática persona. No puede tener más de veinte, estoy segura. Por lo tanto, no hay motivo para que oculte su edad. Aún no he cumplido veintiuno. Cuando los caballeros se les unieron y se hubo tomado el té, se dispusieron las mesitas de juego. Lady Catherine, Sir William y el señor y la señora Collins se sentaron a jugar una partida de cuatrillo, y como la señorita de Bourg prefirió jugar a casino, las dos muchachas tuvieron el honor de ayudar a la señora Jenkinson a completar la suya. Resultó muy aburrido para aquellas. Apenas se dijo una palabra que no se refiriera al juego, excepto cuando la mencionada señora expresaba sus temores de que la señorita de Bourg tuviera excesivo calor o excesivo frío, o la luz fuese escasa o excesiva. La otra mesa estaba más animada. Lady Catherine casi no paraba de hablar, señalando las equivocaciones de los demás o relatando alguna anécdota relativa a sí misma. Collins no hacía otra cosa que manifestar su acuerdo con cuanto decía su señoría, y le daba las gracias cuando ganaba o se excusaba si creía que la ganancia era excesiva. A Sir William no se le oía mucho, no hacía sino traer a la memoria anécdotas y apellidos de la nobleza. Cuando Lady Catherine y su hija se cansaron de jugar, quitaronse las mesas y se ofreció al señor y la señora Collins el coche, que fue aceptado con gratitud y pedido al punto. La reunión entonces se congregó junto al fuego para oír a Lady Catherine hablar del tiempo que iba a hacer al día siguiente. En eso estaban cuando se les avisó de la llegada del coche, y con muchas frases de agradecimiento por parte de Collins y numerosas reverencias por la de Sir William se marcharon. En cuanto salieron, Lizzie fue invitada por su primo a dar su opinión sobre lo que acababa de ver en Rossings, a lo que ella en atención a Charlotte se prestó, haciéndolo del modo más favorable. Pero su elogio, por mucho esfuerzo que le costara, no satisfizo a Collins, quien se vio obligado a tomar por su cuenta el elogio de su señoría. Capítulo 30 Sir William solo permaneció una semana en Hansford, pero su visita bastó para convencerlo de que su hija estaba muy bien instalada y de que poseer tal marido y semejante vecina no eran cosa corriente. Mientras Sir William estuvo allí, Collins dedicaba la mañana a sacarlo en su coche abierto y mostrarle la campiña. Pero cuando se marchó toda la familia, volvió a sus habituales tareas, alegrándose Lizzie de que el cambio de vida le permitiese no ver a su primo tanto como antes, porque la mayor parte del tiempo entre el almuerzo y la comida lo pasaba trabajando en el jardín, leyendo, escribiendo o mirando a través de la ventana de su biblioteca que daba al camino. La estancia donde solían estar las señoras daba a la parte posterior de la casa. Al principio, Lizzie se extrañaba de que Charlotte no prefiriese para uso común el comedor, habitación más grande y de mejor aspecto, pero pronto comprendió que su amiga estaba acertada al obrar así, pues Collins se habría quedado mucho menos en su aposento si ellas hubieran usado otro tan alegre y dio la razón a Charlotte por su proceder. Desde aquel salón no podían distinguir nada del camino y por eso siempre tenían que enterarse por Collins de los coches que pasaban y en especial de lo a menudo que la señorita de Bohr lo hacía en su faetón, cosa que él jamás dejaba de comunicarles aunque ocurriese casi todos los días. No pocas veces se detenía ella en la abadía y charlaba por unos minutos con Charlotte, pero ésta casi nunca lograba convencerla de que bajase del carruaje. Collins iba andando a Rosings casi a diario y a menudo su esposa se creía obligada a hacer lo mismo y hasta que Lizzie recordó que podía haber otra familia dispuesta a lo mismo, no pudo comprender el sacrificio de tantas horas. De vez en cuando los honraba con una visita a su señoría, a quien nada de cuanto ocurría en el salón pasaba inadvertido. Observaba en efecto sus ocupaciones, miraba sus labores y les aconsejaba hacerlas de otro modo, hallaba defectos en la disposición de los muebles o descubría negligencias en la criada. Y si aceptaba algún refrigerio, parecía hacerlo únicamente para encontrar que los que ella daba eran más refinados y estaban mejor servidos. Pronto se percató Lizzie de que aun cuando la paz del condado no estaba encomendada a la gran señora, ésta era muy activa magistrada en su propia parroquia, cuyos asuntos por nimios que fuesen le comunicaba Collins, y siempre que uno de los aldeanos salía pendenciero o se mostraba descontento o se sentía demasiado pobre, se presentaba en el lugar oportuno dispuesta a zanjar las diferencias o a acallar las quejas, procurando armonía y abundancia. La invitación para comer en Rossin se repetía un par de veces por semana, y desde la partida de Sir William, como sólo había una mesa de juego durante la velada, el entretenimiento era siempre el mismo. Sus restantes invitaciones eran escasas, pues el modo de vivir de tan distinguida vecina era, en general, distinto del de los Collins. Eso no le preocupaba a Lizzie, quien procuraba pasar el tiempo lo mejor posible. Platicaba animadamente con Charlotte, y, como el tiempo era hermosísimo dada la estación, disfrutaba a menudo de esparcimiento fuera de casa. Su paseo favorito, que efectuaba mientras los demás visitaban a Lady Catherine, era a lo largo de la alameda que bordeaba aquel lado del parque, donde había un sendero ligeramente accidentado que nadie parecía apreciar sino ella, y en el que se hallaba fuera del alcance de la curiosidad de su señoría. De aquella manera tranquila transcurrió la primera quincena de su estancia. Se acercaba la Pascua, y la semana anterior a la misma iba a aportar aumento en la familia de Rossins, aumento que en tan reducido círculo parecía resultar de la mayor importancia. Lizzie había oído, poco después de su llegada, que se esperaba a Darcy en pocas semanas, y aunque hubiese preferido la llegada de cualquier otro de sus conocidos, era cierto que el arribo de aquel podía prestar alguna relativa variedad a las veladas en Rossins, y ella se divertiría observando hasta qué punto serían ineficaces las intrigas de la señorita Bingley y la actitud de Darcy para con su prima. Era evidente que Lady Catherine lo tenía destinado a su hija, pues siempre hablaba de la llegada de él en términos de admiración, e incluso se mostraba molesta cuando la señorita Lucas y Lizzie manifestaban que lo habían visto con frecuencia. Su llegada fue conocida pronto en la abadía, porque Collins llevaba paseándose toda la mañana con la vista fija en las casitas que daban entrada al camino de Hansford, y después de hacer una profunda reverencia cuando el coche entró en el parque, se apresuró a ir a casa a comunicar la gran noticia. A la mañana siguiente fue a Rossins para ofrecerle sus respetos. Había allí dos sobrinos de Lady Catherine, porque Darcy había llevado consigo al coronel Fitzwilliam, hijo menor de su tío, un lord, y para gran sorpresa de toda la casa, cuando Collins regresó, ambos caballeros lo acompañaron. Charlotte los había visto desde la habitación de su marido cuando cruzaban el camino, y al instante comunicó a las muchachas el alto honor que las esperaba, añadiendo, Debo darte las gracias, Lizzie, por esa muestra de cortesía. El señor Darcy no habría venido tan pronto a visitarme. Lizzie apenas tuvo tiempo de negar sus derechos a semejante cumplido, cuando sonó la campanilla, y poco después los tres caballeros entraron en la estancia. El coronel Fitzwilliam, que iba adelante, aparentaba unos 30 años, y, aunque no era guapo, su atuendo y sus modales anunciaban su condición de caballero. El aspecto de Darcy no había cambiado, hizo sus cumplidos a los Collins con su habitual reserva, y, cualesquiera que fuesen sus sentimientos hacia Lizzie, la saludó con tranquila compostura. Ella se limitó a devolverle el saludo sin decir palabra. El coronel Fitzwilliam intervino enseguida en la conversación, con la desenvoltura y facilidad de un hombre bien educado, charlando muy animadamente. Pero su primo, tras hacer algunas observaciones a Colin sobre el jardín y la casa, permaneció sentado por un rato sin dirigir la palabra a nadie. Finalmente, no obstante, su cortesía lo obligó a preguntar a Lizzie por la salud de su familia. Respondió ella brevemente, y tras un momento de silencio, añadió, Mi hermana mayor ha estado en Londres los tres últimos meses. ¿No la ha visto por casualidad usted allí? Sabía perfectamente que no la había visto, pero lo que buscaba era que él mismo revelara algo de lo ocurrido entre los Bingley y Jane, y le pareció que estaba algo confuso al responder que jamás había tenido la suerte de encontrarse a la señorita Bennet. No se habló más del asunto y los caballeros se fueron poco después. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos! ¡Suscríbete al canal!